Causa mini, agón y saspa, guañú, causa de un dolor Por una preciosa flor, son coita, martir y saspa Atac, mamayqui, yacumbarera, atay, kirispa, jaruga, su guantarera Jaruguita, chiquitita, jaruguita de mi amor Adentro Y mapag, piñarang, y campalia, mica, pusca, yki Susta, susta, una cuspa, son coita, nanachi, aki Atac, mamayqui, yacumbarera, atay, kirispa, jaruga, su guantarera Jaruguita, chiquitita, jaruguita de mi amor Bueno, muchas gracias